Academia Miraflores ofrece calidez, calidad y excelencia educacional. Surgimos como una alternativa para quienes por diversos motivos debieron postergar sus estudios y necesitaron una instancia inexistente en los sistemas regulares para proseguir con su educación. Contamos con un cuerpo de profesores universitarios comprometidos con el desarrollo de cada alumno y adicionalmente contamos con la ayuda de una psicopedagoga. Gracias.